¡Suscríbete al canal! A esta les digo, normalmente las de 4 dólares casi te procuro no agarrarlos Pero cuando veo que valen la pena, pues sí las agarro Y en esta ocasión se ve como que va a valer la pena Así que, sin más ni más, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí Ok, lo primero que viene es esto, que es un sacapuntas, creo Sí, un sacapuntas Y este, a ver, ¿cómo va esto? ¿Así? Creo que va pegado y se despegó Sí, ahí está, ahí está Ok, eso es un sacapuntas de Mickey Mouse Vean qué bonito está este, me gustó Entonces viene este Viene una cajita de His Vean, viene este His Está completamente nuevo todavía Ok, eso está muy padre, trae 12 y está completamente nuevo Viene este y este dice papel de construcción Son colores para papel de construcción Nunca había visto esto Se me hace interesante, vamos a ver qué tal están o cómo son Porque supone que son colores, pero para pintar en papel de construcción Como que para que se note Son colores así Ah, vean Son este, los papeles así como de negro Y sí, o sea, supone que puedes pintar sobre papel oscuro Déjenme saber si quieren que haga una reseña sobre estos Porque supongo que estos Entonces son para pintar sobre papel oscuro Porque dice para pintar en construction paper Nunca los había visto estos Interesante No dice ni de cuándo son ni nada Ah sí, 2003 vinil Oh, esos son de 2003 Son antiguos Ese es de 1999 Ese también es antiguo Interesting Esto nunca me lo hubiera imaginado que eran antiguos No ha cambiado como que mucho el empate Ok, eso viene también esta Que es una Una regla Y pones la que va con esta Si lo ven ahí Y viene también el El borrador De la mini Y vean este Este es el Mickey Y es una como para escribir Una este ¿Cómo se le dice? Anortan Completamente se me olvidó Nombre un cuadernito Vaya Y como que es el mismo set Sí, de hecho sí es el mismo set Vean Trae este Las líneas esas Sobre todo esto es del mismo set Vienen unos colores Del 2003 Y estos son colores Así como de estos Este Como Colores de Palo Que les digo yo Colores playola Nada más que son cortitos Vean Que padrísimo A ver Quiero acomodar estos También Vean Están nuevos Lo único que son Y son chiquitos Oh, interesting Ok Ahí está Eso vienen 12 colores Y eso sí Son colores así Crayola Y esos también Están nuevos Esos están padrísimos Ok Eso vienen también Unas pinturas Creo que son pinturas Sí Unas pinturas Eso viene Una en azul Una en amarillo Y una en rojo Y son pinturas No traen marca No traen nada Entonces no estoy segura De qué serán Pero Son este Pues pinturas Tengo que checar De qué tipo de pinturas Serán No sé por qué No tengo Vienen unas tijeras De la marca De Crayola So Esta bolsa Es como que Todo de Crayola O la mayoría Vienen estos Que es Glitter glue Dice Este So Estas son Este Pegamento De brillo So Este es Es pegamento Pero cuando Lo pones Te tiene brillo Este está Muy padre También Este es Del 2002 Son todos Estos son antiguos No me lo habría imaginado Vienen estos Que son los twistables Estos son Este Traen Es el set De 8 Y son de estos Que le das vuelta Acá O sea En esta parte Y puedes ya Este sale el color Del 2002 O sea Obviamente Todo esto Pues todavía Lo venden Pero pues Es interesante Ver que En esa época Toda O sea También lo tenían Era muy parecido A lo de hoy Vienen Unos lápices De Mickey Y Minnie Viene Una brocha Y viene Otra brocha Ah vean Es una brocha De Crayola Las dos Son de Crayola Que interesante Pero mejor vamos con eso Y vienen Estos Que son Twistables Y estos Dicen Color stencil A ver Si Son Son iguales Que estos Nada más Que en grandes O sea Más altos Y estos Son del 2003 Y viene Otra brocha Y lo último Es esto Y es para Pintar Entonces vienen Las brochas Y viene El libro Para pintar Y todo es De la marca De Crayola Eso viene Todo el set De Crayola Vean que padre Eso viene Con las Tres brochas Las pinturas Supongo que Entonces Esas de estas Las brochas Las pinturas Vienen colores Vienen Este Colores de este tipo Viene pegamento Esta bolsa Estuvo muy padre Por 4 dólares Estuvo genial Esta bolsa Me gustó muchísimo Todo lo que venía Y creo que en esta ocasión Ay que sería mi favorito El sacapuntas Porque lo voy a usar muchísimo Se me va a servir Pero me gustaron Esos colores Me parecieron muy interesantes Porque nunca los había visto así Para Tipo Para papel de construcción Esos creo que Ahorita yo ya no he visto Esos en tiendas Entonces supongo que Esos los sacaron Y luego los quitaron Pero bueno Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito